Muchas gracias. Buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos al primero de una serie de webinar del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos encontramos virtualmente desde esta institución para presentarles el webinar que es parte del Programa Nacional de Investigación e Incidencia COVID-19. En esta sesión se abordará el tema pronóstico de demanda hospitalaria por brotes epidémicos de COVID-19. Dejamos con ustedes a la doctora Marielena Álvarez Bullarroses, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien presentará a los expertos del modelo AMA. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Me da mucho gusto darles la bienvenida a todas y todos mis colegas científicos, tecnólogos, que están interesados, interesadas en escuchar desde la voz de quienes generaron este modelo, de los científicos que hoy nos van a presentar este primer seminario, este importante modelo, una de las herramientas que se ha estado utilizando en la toma de decisiones frente a la enfermedad COVID-19. De la pandemia de COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2, este régimen, con el liderazgo del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decidió sustentar científicamente las difíciles decisiones para enfrentar esta pandemia. Con grandes científicos a la cabeza de la Secretaría de Salud, entre ellos nada menos que el propio secretario, el doctor Jorge Alcosef y el doctor Hugo López-Gatell, desde la subsecretaría que ha estado llevando gran parte de la vocería y de muchas de las decisiones en torno a esta pandemia. Y en coordinación estrecha con ellos, el CONACYT se ha empeñado en articular las capacidades de humanidades, ciencias, tecnología e innovación para enfrentar los retos de la COVID-19. En enero 2020, dentro del Programa Nacional Estratégico de Salud, también articulado de manera estrecha con la Secretaría de Salud, el CONACYT echó a andar el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia COVID-19. Dentro de esto, de este proyecto, una iniciativa de articulación de capacidades en tecnologías inteligentes, cómputo, modelación matemática, tableros de datos, análisis de movilidad, etc. Y hoy queremos iniciar una serie de seminarios en torno a estos desarrollos y otros desarrollos en otros ámbitos de la ciencia y del desarrollo tecnológico que han estado coordinados por el CONACYT para que los y las propias científicas involucradas en su desarrollo se dirijan a la comunidad científica de México y nos expliquen las bases epistemológicas de los desarrollos que han estado poniendo al servicio de la nación para enfrentar este reto tan importante de la pandemia de COVID-19. Hoy les presento con muchísimo gusto y les agradezco infinitamente su disposición todos estos largos meses a estar todos los días y muchas veces las noches dispuestos a trabajar por el bien de este país frente a este importante reto que seguimos enfrentando y seguiremos enfrentando. Les presento al equipo AMA de Antonio, Marcos y Andrés. El doctor Antonio Capella Cort es investigador titular A con un nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y labora en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Antonio Capella nació en la Ciudad de México en 1971. Estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, obteniendo su grado de licenciatura en 1994. Un año después de ello, obtuvo el grado de maestro de ciencias físicas en la UNAM también. Durante dos años trabajó en Petróleos Mexicanos, en Pemex, como asesor técnico desarrollando sistemas de administración de seguridad industrial y protección ambiental. Después de este periodo de experiencia laboral, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en España, con una estancia de un año en la Universidad de Texas en Austin. Obtuve el grado de doctor en matemáticas aplicadas en el 2005 por la tesis Stable Solutions for Non-Linear Elliptic Equations, Qualitative and Regulatory Properties. De 2005 a 2009, realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Bonn en Alemania. A partir de 2009, se integró como investigador en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entre 2016 y 2017, fue investigador titular B y jefe de la División de Matemáticas Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT, que como ustedes, muchos de ustedes saben, es un centro público de investigación de CONACYT. Actualmente, es investigador, como les decía, líneas arriba, asociado al Centro de Investigación en Matemáticas, no, ah sí, sí, perdón, TIMAT, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2010 y a partir de 2013 está en nivel 2, perdón, en el 2013 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Capilla ha trabajado en diversas áreas de las matemáticas, tanto puras como aplicadas. Entre sus trabajos incluyen temas como la existencia y regularidad de soluciones a ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales, regularidad en operadores no locales, solución numérica a problemas de control, trayectorias de satélites, mecánica de fluidos, modelos variacionales en micro, magnetismo y materiales con memoria de forma, procesamiento de señales en espectroscopía y recientemente trabaja en problemas de cuantificación de incertidumbre en colaboración con investigadores del CIMAT. Desde hace un par de años participa activamente en actividades de vinculación de las matemáticas con otros sectores académicos, gubernamentales e industriales. Los intereses de investigación del doctor Capilla se han materializado en 19 artículos arbitrados de investigación en revistas indizadas a nivel internacional y cuenta con más de 600 citas a sus trabajos. El doctor Capilla ha dirigido 5 tesis o tecinas de maestría, 7 tesis de licenciatura, imparte clases regularmente en el posgrado en ciencias matemáticas de la UNAM, además de las carreras de matemáticas y matemáticas aplicadas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quisiera aclarar que actualmente está en el Instituto de Matemáticas de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, muchísimas gracias doctor Antonio Capilla por todos estos meses de esfuerzo y por estar hoy aquí para presentar este seminario. El doctor Marcos Aurelio Capistrán Ocampo es investigador titular B, ESMI 2, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y él está actualmente laburando en el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, en CONACYT. El doctor Marcos Capistrán nació en Cuernavaca, Morelos en 1970, obtuvo el título de matemático en la UNAM en 1996 y el título de doctor en matemáticas en la Universidad de Nueva York en 2003. De 2003 a 2006 fue profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y desde enero de 2007 es investigador en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en 2007 y en el año 2017 obtuvo el nivel 2, que es el que actualmente tiene el doctor Capistrán. El doctor Capistrán trabaja en diversas áreas de modelación matemática y sus aplicaciones. Ha sido responsable técnico de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Actualmente es coordinador de la maestría en matemáticas aplicadas del propio CIMAT y el doctor Capistrán ha dirigido 3 tesis doctorales y más de 10 tesis de maestría y licenciatura. Imparte también clases de modelación matemática y problemas inversos en el CIMAT. Finalmente, muchas gracias, doctor Capistrán, gracias por todo su esfuerzo y por estar aquí hoy para dirigir este seminario a la comunidad científica del país. Finalmente, tenemos en tercer lugar al doctor José Andrés Cristen, perdón, Gracia, quien es investigador titular C en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y labora dentro también del Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT CONACYT. El CIMAT también es un centro público de investigación coordinado por el CONACYT. El doctor Andrés Cristen nació en la Ciudad de México en 1966 y estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de licenciatura en 1989. Realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Obtuvo el grado de doctor en 1994 con la tesis Bayesian Interpretation of Radiocarbon Results. De 1994 al 2001 fue investigador del Instituto de Matemáticas del Campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y a partir del 2001 es investigador del Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT que, como dije hace un momento, es parte de la Red de Centros Públicos de Investigación del CONACYT. Pertenece, como dije al inicio, al Sistema Nacional de Investigadores desde 1995 y desde el 2016 está en el nivel 3 de este sistema. El doctor Cristen ha publicado más de 50 artículos arbitrados de investigación en revistas indicadas a nivel internacional en el área de estadística bayesiana, aplicada y teórica y cuenta con más de 1.300 citas a sus trabajos. Recientemente ha trabajado en problemas de estadística aplicada en disciplinas diversas como biodiversidad, medicina, confiabilidad industrial, epidemiología, paleoecología y el análisis bayesiano de problemas inversos donde forma el grupo de cuantificación de incertidumbre en el CIMAT. A su vez, el doctor Cristen trabaja en cuestiones teóricas sobre el uso e implementación de Markov Chain Monte Carlo en estadística bayesiana. Ha sido investigador responsable de múltiples proyectos de convocatorias del CONACYT y otras agencias nacionales y también internacionales. El doctor Cristen ha dirigido 5 tesis de doctorado y más de 20 de maestría y ha participado activamente en el programa de maestría y doctorado en especialidad en probabilidad y estadística del CIMAT, donde imparte cursos regularmente. Muchísimas gracias, doctor Andrés Cristen, también por todos estos meses de trabajo y por su disposición a impartir este seminario. Adelanto, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias a los tres y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y por esta oportunidad. Es un privilegio estar aquí y poder hacer una presentación de trabajo que hemos venido haciendo. Voy a compartir mi pantalla porque a mí me corresponde iniciar la presentación de este trabajo. Entonces, este trabajo que vas a presentar hoy es el modelo AMA, es parte del grupo de respuesta del CONACYT ante la emergencia de COVID y es un trabajo que hago yo, Marcos Capistrán, en colaboración con mis colegas y amigos Antonio Capella y Andrés Cristen. El título está aquí y empiezo sin más. Primeramente, quisiéramos ofrecer al público una disculpa por la tardanza en publicar el modelo AMA. Quiero aclarar que este trabajo lo empezamos el 19 de marzo y hasta ahora nos ha sido posible hacerlo público. Como ya dijo la doctora Álvarez Buila, este trabajo es parte del Ecosistema Nacional Informático del CONACYT. Aquí pongo la liga coronavirus.conacyn.mx. En la página están disponibles los reportes que han sido generados hasta el momento sobre la situación de la pandemia en aproximadamente 70 ciudades de la República Mexicana y en cada uno de los estados. Los reportes más recientes también incluyen el cálculo del número de reemplazo, RT, que es una manera de apoyar la evaluación en tiempo real del desarrollo de la pandemia. Y las cuestiones técnicas ya las iremos tomando. Bueno, como ya se dijo, este es un seminario técnico donde vamos a exponer la motivación, los antecedentes, la formulación y resultados del modelo AMA. Esta semana pusimos en el archive el preprint del modelo. Todavía no ha sido arbitrado, pero lo hacemos público para que la gente pueda ofrecer retroalimentación y apoyar, por qué no, en el desarrollo que todavía hace falta. También, como antecedentes, quiero decir que actualmente estamos trabajando en un modelo para hacer pronósticos en zonas metropolitanas después del ACMED. Este es un trabajo en curso y espero en un futuro mediano poder también comunicar estos resultados. El COVID es una enfermedad zoonótica emergente y hasta el momento todavía no entendemos bien o no conocemos bien sus tasas de letalidad y de propagación. Por esta razón, el COVID debemos entenderlo como un reto a largo plazo. La situación actual de la pandemia de COVID está determinada por la falta de un tratamiento farmacológico y sobre todo para las personas que tienen manifestaciones graves de la infección y también el segundo factor que determina la situación actual es que la forma asintomática de la infección todavía no está caracterizada. Aquí, yo quisiera llamar la atención del público, por ejemplo, con la infección del dengue, hay algunas semejanzas. Entonces, el dengue también tiene una forma asintomática. y también tiene una forma grave. A la modelación matemática de brotes epidemiológicos me gustaría empezar diciendo que nosotros hacemos modelos epidémicos gobernados por datos por la necesidad de hacer pronósticos durante una emergencia y la idea es contestar a preguntas tan importantes como cuántas camas de hospital vamos a necesitar cuándo va a ser el ACME cuándo va a terminar este brote y aclarar que algunas preguntas se pueden contestar y otras no. Entonces, la emergencia se sigue desarrollando y nuestra comprensión del problema va evolucionando y a lo largo de este tiempo nosotros queremos nuestra meta última es que el modelo sea una herramienta para asistir la toma de decisiones y que por estar informado con datos epidemiológicos tenga un valor, un valor cuantitativo. El propósito de todo modelo, como ya dije, es contestar preguntas. Consecuentemente, los modelos per se no deben verse como verdades científicas. La tarea del modelador es construir confianza sobre la capacidad predictiva de los modelos entendiendo que tiene alcances y también tiene limitaciones y es imperativo ser muy sobrios y muy autocríticos de estas cosas tanto para postular modelos como para analizarlos en la presencia de datos y para hacer afirmaciones sobre lo que se puede aprender de los modelos. Y me permito dar un mensaje para llevar a casa a partir de aquí diciendo en perspectiva así como estamos viviendo esta emergencia podemos mirar para atrás y ver que desde el año 2000 más o menos para acá hemos vivido en diferentes zonas del mundo y con diferente intensidad epidemias de ébola, zika, mers, SARS y la que está en curso de COVID-19. Entonces es creíble pensar que esta no será la última emergencia pandémica y debemos hacer nuestro papel como comunidad científica para ayudar al país a estar preparado por supuesto cada quien debe hacerlo desde su trinchera. En términos de contribuciones y limitaciones del modelo nosotros hacemos pronósticos probabilísticos a mediano plazo de la presión hospitalaria de COVID-19 es decir la demanda de camas de hospital y cuántas unidades de cuidado intensivo van a necesitarse. Esa es la motivación de este modelo ese es el por qué lo formulamos y por qué lo presentamos. Para hacer nuestros pronósticos utilizamos los registros de casos confirmados al momento de que ingresan al hospital y el número de decesos confirmados también. Entonces pensamos que las personas van a tener un manejo hospitalario y que existen registros de estos eventos. Nuestro análisis utiliza el enfoque bayesiano para los problemas inversos como una herramienta matemática natural para investigar la evolución de la pandemia y proporcionar pronósticos para las políticas públicas. Yo les pediría que por favor piensen también para seguir con las analogías en los modelos de clima. Esos nosotros estamos familiarizados con ellos y sabemos cómo leerlos. Con cierta probabilidad va a haber unas condiciones climáticas en cierta fecha. Así también nosotros aspiramos a decir cuál va a ser la demanda hospitalaria en una zona metropolitana para cierta fecha y tiene varias matices. Por ejemplo, ese pronóstico que se da con cierta probabilidad también puede cambiar en la presencia de nueva evidencia. Es una cosa muy importante clarificar que eso es lo más que podemos hacer. Por otro lado, dado que la infección asintomática no se ha caracterizado completamente hasta el día de hoy, es imposible pronosticar la fracción de la población que habrá estado en contacto con el brote al final, perdón, en contacto con el virus al final del brote que se está desarrollando en este momento. Eso es un problema porque nosotros queremos saber cuándo va a ser posible hablar de inmunidad de rebaño y otras cosas que sirven para conocer cómo defender a la población. Más aún, en términos de limitaciones, nuestro modelo no considera efectos de granularidad, es decir, densidad poblacional y su variabilidad. Tampoco toma en cuenta percepción del riesgo de los individuos o eventos de superdispersión en la fuerza de infección. Me refiero un poco más a estas dos cosas. Pensemos, por ejemplo, el ébola, que todas las personas que se infectan mueren. Entonces, la gente, al saber que hay un evento de un brote de ébola, toma medidas extremas para protegerse. Otras infecciones como el catarro común, pues la gente casi no toma medidas. Y así, ¿verdad? Si es un grupo de una persona de riesgo, como un menor de 5 años, un mayor de 65 años, el tiempo de influenza, sí que se protege, etc. Entonces, estas cosas es difícil o imposible ponerlas explícitamente en un modelo, por eso nosotros no los tomamos en cuenta. Los eventos de superdispersión tienen que ver con situaciones donde hay una persona que puede tener un número muy grande de contactos como un chofer o un repartidor o una persona que tiene muchos contactos y que pudiera comunicar la infección al número grande de individuos. Entonces, con estas limitaciones pues sí disminuye la capacidad predictiva del modelo, sin embargo, a cierto nivel de resolución que es el de zonas metropolitanas, sí podemos hacer pronósticos con cierto nivel de confianza como vamos a ver más adelante. Y eso es lo que se pone como este último punto. A nivel de zonas metropolitanas podemos construir confianza en la capacidad predictiva de nuestro modelo. En términos del modelo quiero clarificar en esta primera parte después vendrán Andrés y Antonio a aclarar todos los detalles. El modelo AMA tiene tres componentes fundamentales. Primeramente es un modelo dinámico clásico de cómo es el diagrama de flujo de la infección. Segundo elemento son parámetros algunos de los cuales nosotros postulamos y otros tenemos que inferirlos con un paradigma apropiado. Nosotros para eso usamos el proceso de inferencia bayisiana porque como he dicho antes inferencia bayisiana es una herramienta matemática para hacer inferencia formal. Esa es la manera en que nosotros trabajamos. El modelo es el conjunto de estos tres elementos y no puede usarse subconjuntos del modelo para tomar decisiones o para hablar de pronósticos de cómo va a ser el desarrollo de un brote epidémico. Entonces este es el diagrama de flujo. Primeramente tenemos aquí en esta caja el modelo es un modelo multicaja está la población susceptible que con cierta fuerza de infección transita a la población latentemente infectada. aquí hay una ramificación unos individuos van a ir a la clase asintomática y otros individuos van a ir a una clase sintomática. Hay dos parámetros que valen la pena o que necesito aclarar. F es la fracción que va a la clase asintomática y sigma uno es el tiempo de residencia en esta en esta clase de los latentemente infectados. Después siguiendo esa misma descripción podemos hablar del tiempo de residencia de las personas que son asintomáticas tienen un tiempo uno entre gama uno hasta que se recuperan. Las personas asintomáticas pueden algunas de ellas ir a convalecer a casa y ahí con un tiempo de residencia uno sobre gama dos eventualmente recuperarse o una fracción g de las personas sintomáticas pueden ir a la clase hospitalizada y así sucesivamente los hospitalizados pueden ir a la unidad de terapia intensiva o permanecer en una caja de personas convalescientes hospitalizadas convalescientes que eventualmente se recuperan. Las personas que están en terapia intensiva después de un tiempo de residencia uno entre sigma cuatro llegan a una etapa crítica donde mueren con cierta tasa y una probabilidad cincuenta por ciento aproximadamente o empiezan un proceso de recuperación. Entonces como en todos los modelos lo que nosotros hicimos fue hacer un compendio de lo que se conoce del estado del arte y sintetizar un diagrama de flujo que permitiera tomar en cuenta cosas importantes en el desarrollo de la infección para poder hablar de esta dinámica hospitalaria que está aquí abajo. La gente que llega a la caja H1 y cómo se puede desenvolver. ¿Por qué? Son las personas que tienen peor pronóstico en caso de infección. Quiero recalcar que esas son nuestras cantidades de interés la demanda de camas y la demanda de unidades de cuidado intensivo. El modelo es un modelo multicaja con tasas de residencia lineales salvo por la fuerza de infección y en relación a las cantidades de interés que denotamos QOI se incluye de manera detallada en la dinámica hospitalaria. Entonces hay muchos matices matemáticos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y ya Antonio y Andrés van a ir a más detalles. El modelo podemos asociarle unas ecuaciones de campo medio que serían estas. Es un modelo estándar epidémico pero enfatizo esto no es solamente un componente del modelo nosotros debemos de identificar los parámetros que vamos a postular los parámetros que necesitamos inferir utilizando datos epidemiológicos y los modelos de observación de un modelo de verosimilitud para hacer nuestras inferencias. También debo destacar que hay variantes de este modelo que nosotros tenemos por ejemplo un modelo con rangos de edad pero no queremos ir a los detalles porque para propósitos de esta exposición nos basta con familiarizarnos con este diagrama que es el diagrama de flujo de la infección cómo hacemos inferencia y cómo podemos nosotros hablar de pronósticos. Un detalle sobre el que tengo que hablar es el tiempo de residencia en cada una de las cajas es común en los modelos como este que hemos presentado modelo dinámico poner tiempo de residencia exponencial y eso hace que la la probabilidad de estar en esa caja sea monótona decreciente y nosotros sabemos que no es así el tiempo típico de residencia en una caja tiene una vida media digamos dos días cinco días nos hablan de que el tiempo típico del estado latentemente infectado es 5.2 días etcétera entonces para eso nosotros necesitamos utilizar distribuciones de probabilidad tipo Erlang que tienen que ver con la función con la ecuación de renovación y que bajo ciertas hipótesis nosotros podemos convertir en una serie de ecuaciones como estas que tienen una solución y aquí se ve una distribución de probabilidad justamente Erlang para ese tiempo de residencia para fijar ideas les ofrezco esta figura donde se ve un histograma de tiempo de residencia observados en el INSS de sobrevivientes hospitalizados que no requirieron terapia intensiva debo destacar que estos son los tipos de datos que nosotros teníamos al inicio de nuestro proceso de modernización presumiblemente en este momento ya se entiende más como es el tiempo de residencia pero esto es para que ustedes vean el tipo de datos que generosamente para nosotros postular como es ese tiempo de residencia entonces aquí en verde pueden ver un tiempo de residencia exponencial que claramente no es el mejor modelo nosotros debemos de poder poner como en azul una distribución Erlang para tener un modelo más elástico de tiempo de residencia y justamente sean al final del día más creíbles nuestros pronósticos en este momento cedo la palabra a Andrés que es quien va a continuar con la presentación muchas gracias gracias Marcos buenas tardes vamos a continuar aquí ok entonces este modelo si entonces ya nada más para aclarar muchas de estas variables de estado tienen series o cajas de Erlang para no tener tiempos de residencia exponenciales y en total tenemos 39 variables de estado el sistema dinámico este sin rangos de edad tiene 39 ecuaciones entonces este vamos a hablar de los parámetros el modelo tiene tres tipos de parámetros los relacionados con la enfermedad con COVID-19 y la dinámica de hospitalización hospitalización si esto es los tiempos de residencia que son las sigmas y las gamas en nuestro modelo y también MU si y este y las probabilidades de transición las G H y o sea estos estos de aquí si las probabilidades de transición en estas bifurcaciones y los tiempos de residencia de la enfermedad si estos los valores como como lo explicó brevemente Marcos los 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 tiempos de residencia y las transiciones G H y si fijamos estos valores desde principios de abril si estos están bastante bien caracterizados en la literatura si eh desde el principio de la enfermedad si en el marzo ya estaban bastante bien caracterizados si ahora F la proporción de sintomáticos si no está bien descrita ese ha sido un problema es muy muy difícil en esta y en cualquier otra epidemia es muy difícil describir la proporción de asintomáticos si y la población efectivamente participando en la epidemia si y de hecho hay un efecto confundido entre estos dos si vamos a hablar más adelante de esto y vamos a hablar más adelante de por qué esto no representa un problema para estimar la dinámica hospitalaria si eh el segundo tipo de parámetro es la tasa de contacto beta si y la población que participa en el en el brote que son parámetros relacionados con la respuesta de la sociedad a políticas de mitigación si entonces beta se infiere se hace inferencia sobre beta a partir de los datos si y los datos son casos confirmados y de cefo entonces si volvemos aquí a las ecuaciones si aquí pusimos dos tasas de contacto en realidad ponemos una sola acá fuera del paréntesis y ponemos un multiplicador aquí que es dos los sintomáticos tienen más carga más carga viral y tienen más capacidad de este de contagiar si entonces tenemos un solo parámetro aquí para la tasa no lineal de parámetro y ese es el que inferimos si y esta es la población efectiva si entonces inferimos beta ok en la diferencia bayesiana el tercer tipo de parámetros son las condiciones iniciales del sistema perdón inferimos también las condiciones iniciales del sistema el número inicial de latentes el número inicial de asintomáticos y el número inicial de sintomáticos si a partir de los datos si estipulamos susceptibles como la población efectiva menos estos y el resto de las variables de estado en cero con eso si nosotros fijamos si nosotros fijamos la población efectiva que la fijamos en realidad a la población total las tasas de residencia y las tasas de contacto todo eso lo sacamos de la literatura los detalles están en el artículo en el preprint que subimos fijamos una una tasa f que ahorita está en 5% con la población total y entonces aquí tenemos un parámetro que inferimos junto con esa parte de las condiciones iniciales con todo esto ya está completamente definido este sistema de ecuaciones diferenciales y lo podemos resolver ok continuamos ok bueno volvamos a la tasa de asintomáticos la tasa de asintomáticos es uno menos la proporción de asintomáticos es uno menos cero es muy difícil de establecer ya que se trata de personas sin síntomas o síntomas leves que pueden ser no identificados con signos de enfermedad dentro de una población total efectiva de la epidemia que también es desconocida es muy difícil de estimar esto apenas hasta ahorita empiezan a haber cosas más confiables ha habido reportes de todo valores reportados de uno menos cf van desde 10% hasta 75% o hasta 95% en niños sin embargo hay una observación crítica aquí para estimar correctamente la dinámica hospitalaria solo es necesario el producto y ajustar beta al ajustar con los casos confirmados de hospitalización flujo de entrada y los decesos flujo de salida tratamos de acorralar la dinámica hospitalaria vamos regresamos al diagrama sí entonces lo que se va para acá no es relevante para la dinámica hospitalaria lo importante es cuántos están entrando aquí cuántos están saliendo acá y entonces acorralamos esta dinámica para poderla estimar esa es la idea del modelo y por lo tanto como decía Marcos saber acerca de cuánta gente pasó por la infección pues no no podemos entonces continuamos esa es la idea de la estimación y de por qué sin tener un número confiable de la población efectivamente involucrada en la epidemia y la proporción de sintomáticos se puede hacer de todos modos predicciones confiables de la dinámica hospitalaria entonces esto ya lo que voy a decir entonces las dos fuentes de información son casos confirmados hospitalizados y muertes confirmadas por COVID-19 en México se han hecho relativamente pocas muestras sí pero de manera consistente se mide por COVID-19 a la gente que entra que llega con síntomas suficientemente claros como para ingresar o llegar a un hospital aquí y decesos por COVID-19 esas son las dos fuentes de información si lo que nos interesa es saber acerca de esto y saber cómo está la velocidad de la epidemia con esto es suficiente perfecto entonces tenemos esas dos fuentes de información y y con esos dos datos vamos este hacer la inferencia no nada más con casos confirmados o con decesos con los dos al mismo tiempo entonces como ya se ha comentado por autoridades de la Secretaría de Salud como en cualquier país existe un retraso de notificación de siete días esto es usual en cualquier país pasa tengo entendido que en Alemania lo cortan a cinco días aquí es a siete días mientras se va haciendo el proceso burocrático de la notificación para hacer por ejemplo el reporte que hicimos ayer jueves no utilizamos los últimos siete días y con eso hicimos el reporte a la siguiente semana ya esa actualización ya va a quedar considerada perfecto muy bien entonces de nuevo usamos un poquito de notación si usamos el número de casos confirmados y el número de decesos CI y DI para la zona metropolitana o estado bajo estudio entonces datos de conteo estos datos que son conteos muestran sobre dispersión en relación a una acuasón entonces encontramos muy buenos resultados usando ideas de ecología usando una distribución binomial negativa con una reparametrización a media y parámetros de dispersión omega y teta para un dato YI tomamos una distribución binomial negativa con YI con al tiempo TI con una cierta media parámetros de dispersión omega y teta estos parámetros de dispersión los fijamos desde el principio estos no son inferidos entonces como se llama y también fijamos una probabilidad de observación o de subreporte para ambos casos para casos confirmados y para decesos utilizamos omega igual a 2 que nos da sobre dispersión sobre el acuasón y para decesos fijamos teta igual a punto 5 y casos confirmados igual a 1 este parámetro teta nos indica que hay mayor dispersión conforme se incrementa el número de la media entonces entre mayores los datos mayor dispersión que eso también sucede en datos epidemiológicos hay una son las hay probabilidades relativamente bajas de subreporte pero de todos los dos las incluimos aquí está para decesos y para este como se llama casos muy bien entonces la media que vamos a poner en la verosimilitud para decesos es simplemente de la variable de estado de si pues la diferencia de un día a otro simplemente eso está muy fácil para la media de casos confirmados si lo que tenemos que hacer es ver el flujo cuanta cuanta gente está entrando aquí a h1 si entonces para hacer eso necesitamos usar hacer esta integral esta integral esto está documentado aquí en este artículo si entonces se hace la integral de un día para para este si y se hace esta integral esta es la variable de estado de sintomáticos si pero es la última caja de slang si en las cajas de slang que tengo si por cierto unas variables de estado tienen unas cajas de slang otras otras esto está todo detallado en el en el preprint aquí utilizamos integración numérica usando una regla trapezoidal por 10 puntos perfecto ok entonces una vez que tenemos todo esto se fijan los parámetros cuando tenemos beta y las condiciones iniciales si se puede resolver el sistema de ODS para calcular la media de decesos y la media de casos y eso ponerlo en la verosimilitud y tenemos ya una verosimilitud que se puede calcular para un valor específico de beta y de esto que son nuestros parámetros usamos el solver que se llama L-Soda que está programado en Fortran es muy muy robusto este sistema no es Steve es L-Soda escoge directamente si es Steve o no Steve es multipaso paso implícito me parece que usar ambasford aquí si es muy robusto y está disponible en una interfase en Python en Scipy Integrate ODS entonces si fijamos esto lo resolvemos el sistema con las 39 ecuaciones en los tiempos requeridos y este lo que quiere decir esto que esto es un punto clásico en este en la en la solución bayesiana de problemas inversos es que para evaluar la verosimitud en un solo punto de los parámetros es necesario resolver este sistema de 39 ecuaciones diferenciales en los tiempos requeridos perfecto entonces perdón usando el teorema de bayes llegamos a la distribución posterior es una distribución posterior para la tasa de contacto las condiciones iniciales dado todos los datos que tenemos que es proporcional a la priori que ponemos que te voy a hablar de eso si y la verosimilitud aquí está aquí está la primera binomial negativa la segunda binomial si entonces esta distribución de es una distribución de probabilidad para los parámetros las condiciones iniciales y la tasa de contacto no van a tener un solo valor no es un ajuste con un solo valor van a tener una distribución de probabilidad y son variables aleatorias ahora y tienen una distribución de probabilidad y esta distribución de probabilidad cuantifica la incertidumbre que tenemos acerca de los valores de estas de la tasa de contacto y de las condiciones misiles dado esto es condicionado a la priori que tenemos los supuestos del modelo y los datos que tenemos hasta este momento entonces si para la semana que entra vamos a tener nuevos datos volvemos a hacer el reporte y volvemos a actualizar las distribuciones posteriores y ahora más aún ha habido intervenciones entonces el 22 de marzo hubo una intervención muy fuerte en todo el país se cerraron escuelas se restringió movilidad negocios restaurantes etcétera entonces para modelar esto tenemos lo que hacemos es poner un punto de cambio el 22 de marzo entonces tenemos una beta 1 antes del 22 de marzo y una beta 2 después del 22 de marzo y ambas son estimadas las incluimos aquí en la posterior entonces aquí tenemos cuatro parámetros con la intervención tenemos cinco para todas las zonas metropolitanas salvo el valle de méxico donde incluimos una tercera intervención el 3 de abril por este otras razones entonces incluimos estas dos entonces hacemos la estimación de la tasa de contacto antes de la intervención y después de la intervención esto otra vez es se pone en la posterior no se pone con la mano no se estipula sino que se infiere en la posterior y no se estima o se calibra con un solo valor sino es toda una distribución de probabilidad que cuantifica la incertidumbre que tenemos acerca de esos cuadros sobre la priori utilizamos para las condiciones iniciales utilizamos una gama 1 10 entonces tiene media 10 y está pegada al 0 pero son valores pequeños para el inicio de la epidemia y 10 es más o menos cuando consideramos que tenemos epidemia comunitaria cuando realmente empieza el epidemia las iniciales para beta son poco informativas son log normal con colas pesadas y la log beta es una normal 0 como es usual en estadística bayesena moderna para si vemos aquí esta distribución de probabilidad es proporcional a esto esto no está normalizado hay que primero hacer la integral multidimensional de todo esto si se pudiera analíticamente pero no se puede y luego para sacar probabilidades a cualquier otro cálculo la media lo que sea de aquí se tendrían que seguir haciendo todas las integrales eso no se puede hacer aquí analíticamente y tampoco por cuadratura entonces lo que se hace es una simulación estocástica o sea una simulación por monte carlo de los parámetros del modelo si una simulación de monte carlo que sigue esta distribución posterior no simulamos de cualquier cosa no simulamos precisamente por monte carlo de esta distribución posterior y una de las técnicas más ocurridas para esto se llama marco de monte carlo entonces aquí usamos el tbox que es un algoritmo mío que tengo muchos años usando para hacer esta simulación perfecto algo muy importante es que en realidad si recordamos las cantidades de interés no son directamente estos parámetros si tienen interés esto podrían tener las cantidades de interés que son otra vez la dinámica hospitalaria que son estas tres variables de estado y las sus seis que son las sus aquí falta la otra ok entonces que podemos hacer si ya tenemos una simulación simulaciones de monte carlo para las variables de estado entonces podemos correr las o seis para cada simulación y entonces calcular estos valores podemos correr el sistema de ecuaciones diferenciales a tiempos futuros verificar que valores tienen a muchos tiempos y eso nos da una simulación de monte carlo para estos valores y con eso eso es en realidad una simulación de monte carlo de la distribución predictiva posterior de la demanda hospitalaria y esto los graficamos con los cuantiles observados por los cuantiles de las simulaciones a 10 50 y 90 por ciento y esas van a ser las bandas de error que van a ver en las gráficas que va a presentar Antonio ahorita y así presentamos una predicción probabilística con cuantificación y incertidumbre de nuestras proyecciones entonces la implementación rápidamente el sistema se programó de cero en Python 3 se incluye un sistema enunciativo lo programamos también para definir la grama de flujo para tener mejor control no es a mano sino decimos qué variable de estado está relacionada con qué y se maneja en gran parte las variables de estado por su nombre directamente el TeeWalk funciona casi sin supervisión con un tiempo de inicialización o burning como se dice de mil iteraciones y lo corremos normalmente con 200 mil iteraciones nos da buenos tamaños de muestra finales y esto toma aproximadamente 30 minutos en una computadora normal es bastante rápido y muy robusto ha funcionado muy bien el MSMC en este caso como funciona el sistema es que los datos se bajan del sistema federal público se llama CISBER los bajan Judí Esquivel y Oscar González les damos las gracias aprovecho para agradecer a Judí y a Oscar que nos han ayudado muchísimo en esta parte son técnicos del CIMAR obtienen los datos para las zonas metropolitanas que vamos a estudiar y los estados en la forma que los ocupamos y los envían a ejecutar al clúster que se llama el insurgente que está en el CIMAR se van a ejecutar cada zona metropolitana o estado se corre en un solo procesador y entonces se regresan todos los resultados entonces todos los más cerca de 90 análisis todos toman pues 30 minutos porque se hace todo en paralelo este después se produce el reporte de manera automatizada se hace el programa se hace automáticamente el látex y este se forma un pdf si y ese pdf lo revisamos ya caso por caso este el informe final lo revisamos los tres Marcos Antonio y yo si y ahora se están subiendo los jueves en el sitio que ya mencionó Marcos ahí los pueden encontrar no eran siempre los jueves había otros días pero hoy ya recientemente ya es solamente los jueves bueno muy bien muchas gracias entonces le paso la palabra a este Antonio que va a continuar muchas gracias Andrés buenos días a todo mundo déjenme compartir mi pantalla para seguir con la presentación este voy a poner esta y ah perdón esto no está funcionando un momento voy a compartir ahora sí si se ve la presentación ¿verdad? ok Antonio ese es el paper no ah perdón entonces este hubo un problema aquí técnico que no voy a verme pasado este un segundo se llama Atatachistet y se llama Atatachistet ahora sí esta es la presentación si ya se ve ya se ve perdón gracias un pequeño problema técnico lo siento ok déjenme ir a la parte de los datos para esto este aquí estamos bueno los resultados déjenme nada más volver a a recapitular que el modelo fue diseñado para pronosticar la demanda de camas de hospital necesarias en el brote epidémico que era la demanda de unidades de terapia intensiva y asistencia respiratoria las UCIs y tener una estimación de la fecha de cuando es el acné del brote estos eran nuestros objetivos originales estas eran nuestras cuantidades nuestras cantidades de interés y esto es lo que generamos elegimos nos dimos cuenta muy rápidamente que uno no podía modelar la epidemia a nivel nacional porque la epidemia a nivel nacional se rompe en muchos pequeñas epidemias y lo hicimos a nivel de zonas metropolitanas donde las hipótesis del modelo son más fáciles de verificar delimitamos 74 zonas metropolitanas en México que corresponden al intercenso de 2015 de Conapo Sedatu y Inegi y la población la tomamos de las proyecciones de Conapo para 2020 y lo primero que quiero enseñarles es un pequeño collage de unas cuantas de las predicciones que salieron en el informe de ayer aquí lo que se puede ver claramente es que a nivel nacional tenemos muchos brotes epidémicos a distintas velocidades por ejemplo arriba a la izquierda está Tijuana La Paz aquí abajo vemos a Guanajuato donde esencialmente no hay epidemia hay otros lugares como Toluca que están llegando al ACME hay otros lugares como Tulancingo que tuvo una evolución distinto La Paz Chihuahua aquí arriba Coatzacoalcos también ya va de bajada en el brote epidémico y este modelo fue diseñado para medir estos brotes otra cosa el modelo no toma en cuenta densidad poblacional no toma en cuenta índice de desarrollo no toma en cuenta factores de estilo de vida no se puede decir que la vida es la misma en Tijuana que en Oaxaca pero el modelo es suficientemente poderoso como para darnos una medida unos pronósticos de lo que puede pasar y unas medidas de los pronósticos que puede pasar a pesar y medir las diferencias regionales que vamos a tener es suficientemente poderoso para esto pero lo suficientemente simple para que realmente lo podamos calibrar esa es una parte muy importante de los modelos uno puede pensar en modelos muy complejos donde querríamos hacer un modelo para cada ciudad pero eso digamos que iba a ser técnicamente muy complicado y ajustar parámetros para cada ciudad eso no lo hicimos hicimos desde abril el ajuste de los parámetros para ver cómo se veía la evolución y esto es lo que salió queda claro de la imagen que estoy poniendo que pues la epidemia es un México en realidad es una epidemia de muchísimos brotes a distintas velocidades y esto no es de extrañar el país es muy grande y no tiene por qué haber empezado todo al mismo tiempo y estar coordinadas todas las epidemias ¿sí? ok les voy a enseñar aquí el reporte de la ciudad de Tijuana este es con perdón aquí debe ser el 3 de mayo aquí como pueden ver este tenemos una población que es de 2 millones de habitantes eso tiene un este es una población mediana grande es una ciudad grande en muchos en muchos sentidos este podemos ver en la gráfica de arriba a la izquierda es la incidencia de casos confirmados diarios por fecha de reporte como habíamos dicho aquí es una gráfica que no está en los reportes este que es la incidencia de decesos diarias y finalmente vemos los acumulados ahorita voy a decir un poco más al respecto y los datos azules las primeras dos gráficas son los datos que Andrés mencionó con los que ajustamos el modelo toda la información que podemos en el modelo es lo que se encuentra en la primera y la segunda gráfica que estoy señalando este que son los datos azules y los datos este los datos azules ahora los datos que ven en rojo esta es nuestra predicción de la demanda hospitalaria de camas que no son de unidad de cuidado intensivo este es el número de camas necesarias por día y en la segunda gráfica lo que vemos es el número de camas de unidad de cuidado intensivo necesarias por día cabe mencionar que los parámetros los ajustamos también de una manera conservadora porque estábamos pensando precisamente que había que estimar la demanda hospitalaria y eso pues al final pues puede significar vidas ¿no? entonces siempre tendíamos a tratar de ser muy conservadores en los parámetros aquí en especial en Tijuana es ah bueno finalmente déjenme decirles la última gráfica la gráfica hasta abajo es el RT el RT lo que hicimos Andrés hizo una implementación del método de ACORI que está en que está en este en el grupo de Fergus en Inglaterra para estimar el RT esta es una una cosa extra es un modelo independiente al nuestro que no hace predicciones pero nos permite ver si nuestras predicciones están siendo consistentes y claramente el número RT si el número RT es menor que uno pues el número de casos confirmados diarios debe de bajar cosa que se ve claramente en esta parte de la gráfica ahora bien como habíamos dicho el modelo quería pronosticar cuánto era la demanda hospitalaria que necesitábamos en cada punto las fechas el ACME de esta demanda hospitalaria lo mejor que pudiéramos en Tijuana se ve que la predicción fue el ajuste es bastante bueno y luego viene la parte de la caída donde en realidad pues aquí empiezan a entrar en juego los fenómenos de los que estaba hablando Marcos de granularidad super dispersión cosas de ese estilo donde las predicciones pues ya no necesariamente son tan no son tan robustas esto se puede ver también aquí como que ha habido un periodo más o menos la caída ha sido más lenta esa es información que hemos recibido y esta caída un poco más lenta ha hecho también en que el ajuste de la incidencia de decesos no sea no sea tan bueno estamos subestimando un poco y esto se nota en la tasa acumulada de decesos que estos los azules son los datos reales pero esto no es tan importante lo más importante de todo es que logramos tener un buen ajuste en la necesidad de camas de hospital y en la necesidad de unidades de cuidado intensivo esas son nuestras cantidades de interés realmente y la fecha del pico del brote también se estimó de forma más o menos razonable este aquí quiero enseñarles un poco bueno esta es la foto de hoy Tijuana fue una de las primeras ciudades que comenzó que comenzó a tener su brote epidémico y la pregunta es bueno que hemos que hemos aprendido en todo este tiempo y aquí lo que hicimos es un ejercicio de los pronósticos retroactivos a 48 días a 28 días a 14 días y a 7 días aquí quiero que vean en claro aquí los cuantiles son el de abajo es el 10% el siguiente es el 25% el rojo es el 50% que es la mediana luego viene el 75% y el cuantil del 90% y si se fijan si nosotros hacemos la inferencia con los datos que teníamos hace 48 días este es el resultado que obtenemos tenemos una enorme incertidumbre fíjense aquí en el eje Y que va de 0 a 160 en el número de casos de 0 a 160 en el número de casos tenemos pero sin embargo y entonces la incertidumbre es muy grande a medida que vamos teniendo más datos pues la incertidumbre va bajando este pronóstico de la derecha es a 28 días y aquí en los puntos rojos se pueden ver los casos que no tomamos en cuenta la inferencia esta es más o menos nuestra predicción de nuestro pronóstico de lo que con los datos del día 23 de marzo es lo que estaríamos pronosticando estos son hace 14 días y finalmente esto es hace 7 días estos datos que ven aquí como ya dijimos tenemos un corte de la información de 7 días en los datos precisamente porque logramos darnos cuenta que ese era el retraso común en la actualización de bases de datos y esto representa otro problema complejo en el momento de estar modelando voy a abundar un poco más en esto más adelante pero si se nota quiero recalcar otra vez pues teníamos al principio mucha incertidumbre y a medida que fuimos avanzando en la predicción pues la incertidumbre va bajando el que sigue quiero enseñarles otro caso de otra población esta es una población de esencialmente un orden de magnitud menor esto es Monclova en Monclova es una población de 400 mil habitantes aproximadamente ahí empezó el brote hubo la hubo la la intervención aquí un detalle técnico aquí se ven dos intervenciones para poblaciones muy pequeñas descubrimos que había que poner un punto extra de un punto extra de cambio de beta para distinguir entre lo que podían ser infecciones importadas versus la infección la la propagación comunitaria y aquí se ve claramente como sube sube el brote y empieza una bajada mucho más larga lineal algunos datos por arriba otros abajo aquí como lo hemos visto muchas veces en los datos reportados están fines de semana etcétera que van van ajustando los datos aquí la incidencia de decesos y finalmente aquí se nota se ve como estamos ajustando la curva de los decesos acumulados por supuesto en poblaciones pequeñas la varianza de los datos es mayor y por lo tanto pues tenemos más incertidumbre en los pronósticos pero otra vez lo importante es que la demanda de camas hospitalarias la podemos la logramos calcular relativamente bien y el y también la demanda de unidades de cuidado intensivo otra vez esta es una ciudad distinta a Tijuana es otro estado de la república y tiene condiciones algo distintas y queremos hacer notar que es exactamente el mismo modelo también en las en las en las gráficas pasadas lo que lo que mostrá lo que mostré de haber quitado los datos es el mismo modelo desde principios de abril aquí no hemos tocado un solo un solo parámetro en todo en todo este tiempo solamente lo que se va actualizando de las betas con los datos que van saliendo y bueno esta es otra vez una población además un orden de magnitud más pequeña y bueno el último ejemplo que voy a poner es el el valle de México ¿no? el valle de México aquí incluía una gráfica que no ven aquí bueno regreso es una población de cerca de 22 millones de habitantes es un orden de magnitud más grande que Tijuana son condiciones geográficas y de tipo de vida distintas a las de la Ciudad de México y es el mismo modelo y aquí pueden ver la incidencia de casos confirmados aquí pueden ver la incidencia de decesos los decesos acumulados estos son datos de ayer estos datos ya tienen todas las actualizaciones que se han hecho en las bases de datos aquí tenemos la curva de la ocupación de camas no de que no son de unidades de cuidado intensivo y aquí tenemos la ocupación de unidades de cuidado intensivo esta es la zona metropolitana del Valle de México completa hay que aclarar incluyendo el Estado de México porque hay que modelarlo de esa forma es una sola comunidad y aquí pues uno aquí hay un hay una cosa que llama la atención ¿no? estos datos de acá arriba empiezan bueno parece que empiezan a bajar aquí pero hay como un un exceso de datos en este en este lugar si uno se fija en el RT es otro modelo que se que se que se calcula con estos mismos datos de incidencia de la fecha de la fecha de registro pues se ve que esto se está acercando a uno cosa que es una buena noticia porque en cualquier caso ya se estabilizan los datos pero aquí yo quiero quiero hacerles notar algo aquí estos este exceso de datos tiene un tiene una presenta una inconsistencia con respecto a la bajada en los decesos a la bajada en las demanda hospitalaria y a la estabilización aquí podría decir bajada pero más bien digamos estabilización de las camas de unidades de cuidado intensivo ojo estas unidades de cuidado intensivo es una fuente fuente completamente independiente y también las camas de hospital a la de a la de incidencia de casos e incidencia de decesos son dos bases de datos distintas que llegan por lugares distintos y las fuentes son independientes y es inconsistente ¿por qué? porque estos van a la bajada estos también muestran una bajada estos muestran una bajada pero parecería que están subiendo y como el modelo en el modelo que planteamos pues resulta que parece ser que estos datos estas personas pues deberían tener un flujo a los hospitales un porcentaje de ellos deberían ser mayores a los anteriores y estos tener un flujo y lo mismo pasaría con los decesos y eso nos llamó la atención y esa es una de las cosas con las que hemos tenido que trabajar ¿no? bueno las observaciones existen estas inconsistencias eso ya lo dije y una de las cosas que cabe que hay que mencionar es que un brote epidémico como el que estamos viviendo es un momento excepcional ¿no? aquí en este momento las capacidades de los hospitales ha habido una enorme presión al sistema de salud hay una enorme presión a los sistemas de vigilancia epidemiológica y esa falta de normalidad es la que los hace vulnerables durante la epidemia y especialmente en los brotes en los brotes pues hay muchísimo más que tomar en cuenta muchísimas más muestras que procesar muchísimas más este pacientes que atender etcétera entonces es conocido que en momentos de saturación las bases de datos se contaminan y no nos pasa solo no pasa solo en México por ejemplo la CDC tiene un problema con el registro de resultados positivos de COVID mezclaron los datos de pruebas serológicas y de PCR y ahorita están tratando de reconstruir las bases de datos aquí uno extra el gobernador Cuamo de Nueva York en sus conferencias decía que lo que él veía era de 14 días atrás los datos que estaba recibiendo el IMSS tuvo un problema con la contabilidad de defunciones que ya se habló y problemas típicos son la continua actualización de registros el backlog o los cambios en la metodología para aumentar o disminuir las capacidades de laboratorio y nos dimos cuenta que entre el 22 de marzo y el 27 de marzo se actualizaron sustancialmente los registros de casos confirmados y decesos de hasta un mes antes esto no se había observado con anterioridad evidentemente había un había un backlog había unos registros que no se habían procesado y estos registros perdón mayo sí perdón mayo la semana pasada bueno ya no me acuerdo han sido unos meses muy largos ya las fechas no las tengo claras entonces ha habido una actualización sustancial y esa actualización pues dio lugar a lo que estábamos viendo en la Ciudad de México y esta es una nota de precaución para la gente que hace modelos en cuanto uno ve los modelos también sirven para detectar inconsistencias en los datos hay algo que no puede algo que pasó que no necesariamente está mal pero es un hecho con el que uno tiene que vivir y lo que hicimos en ese momento fue tratar de generar el reporte del lado izquierdo ven el ajuste como lo vieron en las hojas anteriores que es inferencia con respecto al día de reporte se ven estos datos extra y aquí está la inferencia de decesos recuerden estos son los únicos dos insumos de información para el modelo y lo que hicimos es transformarlo para hacer una incidencia una inferencia con el día de inicio de síntomas ¿sí? esto es un dato que no habíamos usado Andrés lo puso al principio no lo habíamos usado desde el principio porque la dispersión de estos datos cuando uno tiene cuentos tiene tiene pocos datos es mucho mayor que la del reporte el reporte tenía una fecha más consistente pero bueno haciendo esta inferencia con el inicio de síntomas las defunciones se ajustan esencialmente igual que la inferencia de decesos y los casos confirmados pues se ve claramente la inferencia es más o menos la misma está recorrido cinco días nada más aquí se muestra que es el 4 de mayo a partir de donde se tiene el 4 de mayo a partir de cuando se tiene cuando se tiene el inicio de la bajada esto como es inicio de síntomas pues es como una semana después para la gente que llega al hospital o cinco días una cosa de ese estilo todavía estamos estudiando esto pero lo que se ve claramente es que estos registros de inicio de síntomas empiezan a bajar esto es consistente con que con que en este momento hubo una mayor capacidad de procesamiento de muestras no lo sabemos si eso es lo que pasó todavía pero lo que nos da cierta tranquilidad es ver que en realidad si es cierto se han ido estabilizando estos números cuando uno lo ve por día de inicio de síntomas y lo otro puede tener una explicación y esto hace que la incidencia de este por o inicio de síntomas sea consistente con los decesos con los registros hospitalarios y con las bueno con los registros hospitalarios en general esto inclusive pensando que uno tendría que eliminar más días para atrás es consistente hasta con 14 si cortáramos siete días más de datos e inclusive hasta 21 ¿sí? entonces eso da una tranquilidad de que el modelo no es que no estuviera tomando en cuenta esto sino logramos tener una explicación plausible para una inconsistencia que encontramos en los datos y esto es una advertencia para cualquiera que esté haciendo modelos en esta pandemia y en cualquier otra uno tiene que ser muy crítico con su propio modelo y estar muy pendiente de posibles alteraciones en las fuentes de datos que pueden ser naturales como en cualquier en este caso en la pandemia que pueden ser cambios de metodologías aumento de capacidades etcétera entonces eso es lo que quería decir acerca de de estos resultados por supuesto los invitamos a que vean los reportes que hemos generado desde desde abril ahí van a ahí se puede ver casi todas las regiones de casi todas las zonas metropolitanas del país hay unas que no van a encontrar porque realmente no tienen casos suficientes como para poder correr la inferencia y esos no están ahí pero son como cinco como cinco zonas metropolitanas y además los de los estados y bueno a modo de conclusiones ¿qué podemos decir? pues con el modelo se logró poner en claro que la epidemia en México consta de varios brotes regionales que evolucionan a distintas velocidades ¿sí? y en distintas zonas metropolitanas que eso es muy importante para cuestiones de atender la epidemia en base a los testigos que es la ocupación hospitalaria pues hemos podido construir confianza en los pronósticos del modelo esto basado en cerca de los 60 casos exitosos que hemos podido documentar vean los reportes el modelo ha sido creemos que ha sido útil para el manejo de los brotes que tenemos en México ha sido ha sido ayudado a las decisiones que se han tomado en estos en estos meses como lo dijimos al principio después del ACME la situación cambia en especial por la posibilidad de rebrotes en su estado actual este modelo no está diseñado para estimar rebrotes trabajamos en curso y lecciones aprendidas recalcando lo que ya dijo Marcos las pandemias como el COVID pueden repetirse y debemos estar preparados no no hay que olvidar los problemas que pueden enfrentar los sistemas de vigilancia epidemiológica lo que hablaba ahora de los registros eso sucede en todos los en todos los brotes epidémicos hay que estar pendiente y saber por qué está sucediendo y entender cómo podemos seguir usando la información que se genera para hacer pronósticos como comunidad académica nos toca asumir responsabilidades nosotros este tenemos que realizar nuestros modelos con en partida los matemáticos con la máxima autocrítica posible los modelos hay que poner en este muy claro sus alcances sus limitaciones y para qué sirven cuando un modelo alcanzó respondió las preguntas que tenía que responder probablemente hay que dejarlo y pasar a otro esto esto hay que hacerlo ser muy conscientes que los modelos están hechos para responder preguntas no son en sí mismo un fin sobre todo en una situación de emergencia como esta y la comunidad académica debe generar conocimiento útil durante situaciones de emergencia como esta ese es otro mensaje que queremos otra lección que queremos aprender es muy importante que cada quien desde su trinchera sea capaz de generar conocimiento útil para una emergencia y pues finalmente muchas gracias por su atención y por la invitación a estar en este seminario y al final bueno un poco de bibliografía aquí están los artículos pero bueno y pues creo que sería por nuestra parte sería todo muchas gracias doctores doctor Antonio doctor Marcos doctor Andrés Andrés no sé si está por aquí la doctora Elena entonces se conecta nuevamente aquí estoy aquí estoy quiere que damos paso a las preguntas doctora está de acuerdo sí tenemos varias sí muchas gracias este muchísimas gracias muchísimas gracias Andrés Marco Antonio creo que ha sido una exposición muy clara suficientemente detallada que bueno se puede complementar ahora con el artículo que ya han sometido ustedes los felicito a la par de todo este gran trabajo de seguimiento y de pronóstico de esta pandemia como se habrán dado cuenta es un trabajo muy robusto que combina herramientas de epidemiología matemática con herramientas de inferencia bayesiana en un contexto de un fenómeno dinámico donde hay mucha incertidumbre y por ello nos pareció muy importante este modelo que incluye esta parte de inferencia bayesiana que se basa justamente esta metodología y en los datos reales para más que poner a mano los parámetros irlos estimando irlos infiriendo bayesianamente a partir de los propios datos que dinámicamente van cambiando en este modelo como bien dijo Antonio al final esta ha sido una herramienta fundamental una de varias otras que iremos presentando desde esta serie de seminarios para hacer frente de manera científica de manera rigurosa a esta pandemia de COVID-19 en particular ha sido una herramienta fundamental para la capacidad del gobierno de México en la planeación específica en diferentes zonas metropolitanas y diferentes estados de las necesidades de camas generales de hospital y también camas con atención de terapia intensiva con ventiladores fue fundamental para planear con orden y con previsión suficiente a pesar de la carencia que encontró este régimen esta nueva administración del gobierno de México en tanto camas de hospital como camas de hospital con ventiladores y con todo el equipamiento y con todo el personal para hacer frente a los casos que se han ido agravando de esta enfermedad como toda herramienta científica y como bien lo planteó con mucha claridad Antonio al final en particular para los modelos es fundamental abrir la discusión y el escrutinio de estos aportes científicos al conjunto de la comunidad científica la ciencia como claramente lo dijo ayer por la noche en su conferencia de las 7 el doctor Hugo López-Gatell no cuenta con una no es adivinatoria no tiene una bola de cristal para poder anticipar el futuro la ciencia implica una serie de conceptos de paradigmas de modelos que se van generando con rigor como acabamos de ver en el modelo AMA pero también se van mejorando se van cuestionando y en ese sentido es fundamental el que la comunidad científica en su conjunto tenga a disposición todas las bases de construcción de esta herramienta de este modelo para cuestionarlo e inclusive para mejorarlo y como bien decía Antonio Capella para pasar a un nuevo modelo porque la realidad además se va moviendo y va exigiendo nuevos retos también creemos que esta serie de seminarios que abrimos hoy con este modelo AMA puede ser una forma medio de invitación y de entusiasmo para otros y otras científicas científicos de la comunidad que quieran participar de esta coordinación que hemos estado llevando a cabo desde el CONACYP entonces vamos a abrir por favor hay varias preguntas y vamos a invitar nuevamente a nuestros colegas Antonio Andrés y a Marcos que por favor hagan comentarios sugiero que se vayan presentando estas preguntas en series de tres para ir estableciendo un diálogo a través de estos medios con la comunidad que nos acompaña hay cientos de colegas conectados en este momento se han ido conectando algunos más en ciertos momentos y nos da mucho gusto y agradecemos mucho el interés a esta serie de seminarios científicos sobre el proyecto nacional de investigación e incidencia COVID-19 desde el CONACYP Muchas gracias doctora entonces vamos a hacer las preguntas en serie de tres para que ustedes vayan comentando Raúl Baptista pregunta de dónde están tomando las variables con las que alimentan el modelo si los están tomando de nutrición estas variables son muy diferentes al hospital general de Tijuana cómo están haciendo los modelos de diferentes ciudades si no tienen los números confiables con que trabajar y el mismo dice si hacen una revisión de la literatura muchos de los valores que hablan están bien caracterizados varían dependiendo del país donde se generaron no son los mismos valores para China, Italia o Estados Unidos por ejemplo R0 varía desde 1 hasta 4 y es muy dinámico en tiempo ¿cuáles escogieron para México? Si doctora ¿quién sería? ¿quién interviene? Sí me permito contestar esta primera bueno está documentado en el artículo de dónde tomamos las variables efectivamente hay parámetros que son conocidos y que uno tiene que tomar decisiones sobre qué valores asignarles usando lo que se conoce de estudios en otros lugares por ejemplo un parámetro que es más o menos universalmente conocido es el tiempo de residencia de la clase asintomática es 5.2 días en la hay gente que dice que la gente que los los personas que desarrollan infección a partir del tercer día se vuelven infecciosos aunque todavía son asintomáticos hay un montón de cosas por hacer cuando nosotros o cualquier equipo hace un modelo justamente tiene que hacer el compromiso de tomar posturas con respecto de cosas nosotros dijimos que las personas asintomáticas y las sintomáticas son infecciosas por un periodo y entonces utilizando datos del IMSS datos de la literatura datos de muchos sitios que están descritos en el manuscrito tomamos postura sobre los parámetros que son conocidos e identificamos que los parámetros de la fuerza de infección y de las el estado inicial del sistema son los parámetros que se tienen que inferir entonces con eso quiero comentar sobre la tercera pregunta nosotros no ponemos con la mano el R0 al estimar beta es justamente uno de los parámetros que estamos estimando el R0 por definición como se puede ver también en el manuscrito finalmente estamos conscientes de que hay una enorme variabilidad entre ciudades en el país y eso lo clarificó bastante bien Antonio cuando dijo no es lo mismo el desarrollo humano en la sierra que en la zona metropolitana que en lugares donde hay mayores concentraciones de población que donde hay más o menos oportunidades de trabajo es imposible tomarlo pero en el evento de una emergencia justamente es el mensaje que nosotros tratamos de comunicar de una manera muy autocrítica uno postula un modelo y hace con un proceso formal de inferencia una distribución de probabilidad condicional para dar pronósticos probabilísticos nosotros no estamos tomando una postura sobre el valor de los parámetros sino que los estimamos haciendo esa separación de las cosas que si podemos tomar y rescato un punto del principio si hay datos que hay parámetros que están tomados de la literatura de Wuhan o de Italia o de cosas así pero esto también es una práctica común en la modelación es el proceso de nosotros de una manera responsable tomar una postura de cómo se hacen las cosas pero haber ofrecido una respuesta satisfactoria gracias muchas gracias doctor vamos con la siguiente por favor dice Itziar Adechada no se cuentan decesos que no pasen por cuidados intensivos sin embargo en los últimos reportes de prensa se habla de 80% de decesos que no ingresan a cuidados intensivos y pregunta ¿modificarán el modelo para poder acomodar esta particularidad en México? además en otros países se habla de decesos en casa ¿podría por lo tanto haber más de un canal para llegar a decesos? ¿cambiaría esto las predicciones? se observa que en muchos estados la ocupación está predicha por encima de la ocupación reportada B.F. Rafael nos dice ¿por qué la consistencia es suficiente y ayuda a superar la falta de información por las pocas pruebas? Yo respondo esa pregunta varias cosas uno el modelo sí hicimos el modelo en la dinámica de flujo llegaban pasaban por el nivel intensivo a los decesos ahora bien lo que nosotros tomamos es los casos confirmados y los decesos si pasaron o no por terapia intensiva es una cosa que el modelo no usa para hacer la inferencia al contrario nosotros estamos por otro lado prediciendo cuántas camas de unidades de terapia intensiva y cuántas camas de hospital son necesarias si uno tiene ese nivel de decesos y ese nivel de casos confirmados ¿sí? es una eso no es no hay que modificar el modelo el modelo predice cuál es la demanda que va a haber pero no usa esa demanda para saber si van por una vía u otra en términos de la de la gente que muere en casa este sí eso no estaría necesariamente considerado en el en el modelo depende cómo estén los registros ¿sí? si esos están registrados se registrarían como personas que hubieran necesitado una unidad de terapia intensiva nosotros queremos pronosticar cuántas hacían falta para atender a todo el mundo no estamos preguntando eso la realidad si pasaron por ahí o no pasaron por ahí no es parte del modelo esto es un modelo predictivo en el sentido que queríamos decir cuántas camas son necesarias cuando uno tiene esos números de incidencia de casos confirmados y decesos como dije en algún momento nosotros tomamos los parámetros de forma muy conservadora conscientemente los hicimos para que hubiera probablemente una sobreestimación de las necesidades no una sobreestimación absurda porque entonces no sería práctico no tendría ninguna utilidad del modelo si yo les si entonces sí hay una típicamente hay una sobreestimación no en todos los casos ahí hay que ahí hay casos un poco distintos que habría que ver y no este pero bueno creo que creo que contesté la pregunta de por qué no la parte de casa si no están por el modelo pues no si no pasan por ahí no los puedo saber si están registrados si me darían una serie de camas de hospital que necesito también me darían este los si no pasan por terapia intensiva pues no es parte del modelo el modelo dice que esa persona que para esas personas debieron haber habido camas de terapia intensiva que eso es lo que queríamos predecir en términos de los registros pues los registros son el sistema está diseñado para medir al 100% de las personas que entran en el hospital y al 10% de los pacientes ambulatorios y al 100% de los decesos como lo mencionamos en la presentación de resultados por supuesto que hay retrasos en los registros la información se va actualizando todo el tiempo las bases de datos no están cerradas y por eso cortamos los últimos 7 días y por eso nuestras predicciones se actualizan según los datos que se van recibiendo y esos datos son los que nos permiten hacer los pronósticos ciudad por ciudad zona metropolitana por zona metropolitana entonces por eso además las estadísticas son distintas y ese es el esfuerzo que hay que hacer de entender la granularidad del país no es una epidemia son al menos 70 epidemias y más que más brotes epidémicos perdón déjame corregir son 70 brotes epidémicos corriendo a distintas velocidades en distintas regiones del país y en todos ellos hay una diferencia por supuesto en los datos en los datos de ocupación hospitalaria hay lugares con más capacidad menos capacidad pero nosotros no estamos usando esa información en ningún momento como parte de la inferencia del modelo la usamos como un testigo extra para verificar si el modelo estaba dando buenas predicciones o no y en este caso yo creo que poder ver que todas las todas las líneas rojas que mostramos están por debajo de la proyección es una buena noticia porque quiere decir que logramos poner decir cuántas camas iban a ser necesarias en un cierto momento en el tiempo y esa es el y esa es la parte más la parte importante cuál es la capacidad instalada que hacía falta muchas gracias espero que si gracias seguimos con las preguntas dulce maría de pregunta cómo calcularon la distribución a priori natalia mantilla dice suponen que cambiaron tanto la tasa de transmisión de asintomáticos como la de sintomáticos la de asintomáticos la modelan como una fracción de la de sintomáticos kilberto aquí no dice si fijan tantos parámetros y estiman sólo algunos parámetros a través de inferencia bayesiana donde los parámetros tienen una distribución probabilística cómo hacer una estimación de qué tan buena ha sido la selección de los parámetros fijos alguno quiere intervenir gracias voy a contestar yo las distribuciones a priori no es que se estime es mucho más fácil de lo que normalmente se postula en estadística bayesiana es parte de la modelación es otra parte de la modelación así como estipulamos las ecuaciones de campo medio el diagrama de flujo etcétera estipulamos también las distribuciones a priori como las expliqué que son no muy informativas pero si dan información sobre los valores iniciales que están alrededor de 10 donde donde este empieza el voltaje comunitario ¿sí? y para la log beta este cómo se llama algo bastante vago positivo efectivamente no estimamos separadamente la beta para asintomáticos y sintomáticos sino que estimamos una sola beta y un multiplicador para asintomáticos como lo lo estipulé que el multiplicador es 2 ¿sí? porque los sintomáticos tienen aparentemente tienen doble de carga viral ¿sí? y este ¿cómo después de todo esto es muy buena pregunta después de todos estos supuestos que son muchísimos ¿sí? ¿cómo podemos tener alguna seguridad de que nuestros pronósticos probabilísticos tienen tienen algo de valor entonces precisamente tenemos el testigo que es la ocupación hospitalaria entonces la ocupación hospitalaria que la explicó este Antonio que aparece con barras barritas rojas en las predicciones de ocupación hospitalaria no fue usada en absoluto en la generación del modelo o en su inferencia no lo usamos para ajustar el modelo ¿sí? hacemos todo el proceso de inferencia valenciana ¿sí? se sacan las proyecciones y al final se sobreponen sobre las gráficas simplemente los datos que tenemos actualizados de la red de ahí sacamos la ocupación hospitalaria y eso nos sirve como testigo para ver que estamos haciendo las cosas razonablemente bien ¿sí? si normalmente sobreestimamos no mucho en alguna cantidad la ocupación hospitalaria a veces está mucho más cerca pero nos está diciendo cuando es el máximo tal vez con un pequeño corrimiento pero el máximo de ocupación hospitalaria ¿sí? ¿cuándo vamos a tener esa demanda fuerte en ocupación hospitalaria y de qué magnitud en camas no UCI y camas UCI muchas muchas gracias doctor and ruta corona dice si se buscara introducir al modelo el efecto de acatar la cuarentena por parte de la población se necesitaría incorporar otro parámetro o cambiar por completo el modelo y ni a yucatán dice existen otros modelos utilizan el bayesian updating al recalibrar cada vez que se actualizan las variables de entrada la calibración bayesiana da más peso a las observaciones más recientes y francisco mauricio garcía dice hay antecedentes del uso de este modelo adelante doctores este déjame contestar lo de bayesian updating y y lo de lo de ponderar no no se no se ponderan más las observaciones recientes se toman igual ¿sí? y sí una manera de hacerlo es un manera una forma secuencial donde tomas la posterior que usaste hace una semana esa la tomas como a priori toma los datos nuevos y actualizas la posterior solo con los nuevos datos eso eso es muy bueno por ejemplo eso se hace en climatología hasta donde tengo yo entendido porque correr el modelo es correr el modelo hasta la semana pasada es sumamente costoso ¿sí? y entonces cuando tienes nuevos datos solamente quieres actualizar este pedazo de los datos ¿sí? eso es un es por una cuestión computacional pensamos en algún momento en hacerlo así pero no es necesario porque nosotros podemos volver a correr todo el modelo con todos los datos ¿sí? aparte es lo mismo hay un teorema que dice que es exactamente lo mismo ¿no? pero es más sencillo correr todo completamente porque pues todo tarda media hora ¿sí? entonces no usamos este base en ese sentido pero no hay ningún problema este no sé me perdí adelante Marcos Sí yo quisiera retomar la primera pregunta de Ruth Corona sobre la parte de la de las medidas de supresión y mitigación esto no lo mencionamos explícitamente muchas gracias por la pregunta quisiera remontarme un poquito más y hablar de la tasa de contacto beta en general en epidemiología matemática se entiende que esa beta tiene factores ¿sí? tiene el número de contactos por unidad de tiempo que hace una persona infecciosa y la probabilidad de contacto en caso del contagio en caso de contacto entonces cuando nosotros hacemos un proceso de inferencia justamente queremos construir la distribución de probabilidad de esa beta dada la evidencia entonces si recuerdas el doctor Hugo López-Gatell mostró una curva contrafactual contra la curva del desarrollo actual de la epidemia en Valle de la Ciudad de México ahí esa es un pedazo de evidencia de cómo se redujo el número de casos debido a la intervención las dos medidas de intervención fueron mitigación y supresión mitigación tiene que ver con las cuestiones como identificar a las personas infectadas aislarlas darle seguimiento a los contactos etcétera y la de supresión tiene que ver con la de interrumpir las actividades no esenciales mediante suspensión de clases y cosas así entonces la respuesta corta es sí se puede ver y está en esa curva contrafactual contra lo que ocurrió realmente cómo cuantificar cuánto varía la beta en términos de la movilidad o de esas cosas eso requiere más teoría y quiere otra charla como esta porque es un tema muy amplio espero dar una respuesta satisfactoria muchas gracias gracias alberto flores dice en internet están muy difundidas las predicciones del modelo de machine learning aparentemente con buenos resultados pero falta mucha transparencia el modelo que usan también es un derivado del seyer que otros enfoques consideraron para la inferencia de los parámetros metan west dice en el modelo se simula el ahora de la epidemia simulada en cada paso de tiempo pero los datos confirmados reportados ahora están distribuidos en el tiempo así que es difícil comparar el modelo con los datos cómo se entiende esta brecha diego lópez cámara dice hay modo de incorporar machine learning en su modelo que opinan de este tipo de modelos epidemiológicos yo respondo este a ver la opinión sobre los modelos de machine learning la verdad es que no lo hemos hecho una de las nosotros no estamos haciendo este tipo de modelos uno de los problemas que tienen los modelos de machine learning típicamente es que si son cajas más negras hay una hay son simplemente es una un modelo machine learning típicamente es una interpolación basada en redes neuronales de unos datos y de ahí buscar el valor predictivo de eso ahí el problema es que no hay un modelo como tal tan claro ahí habría que ver cómo cada cada implementación de machine learning es distinta que pudiera tener alguna algún valor o no pues depende de la implementación ¿no? este y eso pues habría que verlo con con detalle con respecto a los y bueno por lo tanto nosotros no usamos machine learning y no creo que ni siquiera sea una herramienta que pudiera tener este a ver sinceramente yo no se me ocurre ni siquiera cómo usarla en este modelo no creo que sea una herramienta que venga ni que sea necesaria ni que venga al caso podría haber pero hasta ahí puedo decir este comentario ahora ¿los datos están distribuidos en el tiempo? si los datos se van actualizando en el tiempo las bases de datos son abiertas ha habido se actualizan registros en el pasado y nosotros lo que lo que estudiando las bases de datos que era la otra cosa que mencionamos varias veces estudiando cómo se actualiza esa base de datos estuvimos viendo cada día los datos que se iban integrando a la base cuánto tardaban en estabilizarse los registros para un cierto día y con eso llegamos al número este de siete días de tirar los últimos siete días de datos porque no estaban actualizados los registros y ese día fue bastante consistente con excepción del en buena medida de lo que mencioné de la Ciudad de México donde hubo una actualización mayor de datos que nos llevó a tener que replantear qué parámetros estábamos utilizando para calibrar el modelo que eso es lo que queríamos ilustrar y también para ilustrar que los modelos en ese sentido no están cerrados uno siempre tiene que tener muchísimo cuidado qué información ponen estos modelos que estamos actualizando si uno se fija en la base de datos pues a partir de los últimos días otra vez está relativamente estable con respecto a hace siete o catorce días y entonces en ese momento es lo que uno puede decir bueno esto seguramente es hasta donde sabemos estos son los mejores datos disponibles para hacer una proyección y eso es lo que tiene uno que pensar en cómo ponerlo en qué es lo que tiene que meter al modelo tiene que ser muy consciente y muy cuidadoso en el tratamiento de la información y los datos que se van integrando a los modelos y no asumir que esos modelos que esos datos están bien muchas estimaciones que se hacen con los datos recientes acaban siendo engañosas precisamente por todos estos problemas de registro y reportes que suceden aquí y como decíamos en Alemania son siete días en Nueva York tenían catorce días de 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 retraso en tener registros confiables y eso pues es una eso es algo con lo que hay que vivir y hay que hacerse cargo y tratar de hacer de 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 tenerlo contemplado en el momento de hacer los modelos muchísimas gracias doctor Andrés por favor sobre otros enfoques de inferencia es difícil utilizar otras cosas aquí por la complejidad del modelo se puede usar por ejemplo optimización ¿no? o regularización de manera clásica aunque bueno la teoría de problemas y pesos bayesianos dice que es este es un caso particular cuando obtienes el máximo a posteriori que podría ser optimización el MSM se termina acercándose al máximo o llegando al máximo de la posterior que es básicamente equivalente al regularizador al al estimador regularizador pero hay una cosa muy importante si uno tiene las trayectorias que ponemos de las predicciones la mediana y los cuantiles que se ven como trayectorias eso vive en nuestra imaginación en realidad no corresponden a una trayectoria específica del modelo dinámico ¿sí? forman una evolución de la distribución predictiva del anterior ¿sí? y eso ya no es necesariamente coincidente con una trayectoria específica entonces trayectorias específicas pueden tener otras otras este otros comportamientos ¿sí? y de hecho solíamos este solíamos el map y hacer la trayectoria del map y no daba buenos resultados un sistema de por ejemplo máxima velocimitud y enchufar el estimador de máxima veloción para ver la distribución de esa no funciona no es buena idea no es buena idea se necesita mucha habilidad para poder cuantificar la incertidumbre si no se hace eso se producen estimaciones que no son buenas en muchos casos tal vez en algunos casos hay muchos datos y es una epidemia muy muy bien portada si no lo sé pero en general da muchísimo mejores resultados ver la evolución de la distribución predictiva que es lo que hace perfecto muchas gracias sí doctor Antonio también es complementar en eso aquí también hay que ver pensar en que la epidemia los modelos estos de campo medio están pensados son modelos de la ley de acción de masas como una reacción química y eso tiene los supuestos de que todos estamos bien mezclados y todos tenemos contacto unos con otros cosa que no es cierto en una epidemia hay todos los efectos de granularidad todos los efectos de posibles pequeñas epidemias inclusive dentro de una misma ciudad hacen que cualquier trayectoria particular del sistema de ecuaciones diferenciales ordinaria no va a ser una buena idea para ajustar la epidemia que es un poco lo que decíamos al presentar el modelo son los tres elementos lo que le dan el poder predictivo porque una sola trayectoria que es lo que uno conseguiría con una máxima verosimilitud o con un map o cosas así no darían un buen resultado y eso tiene que ver con la naturaleza del fenómeno y los modelos no dejan de ser aproximaciones de la realidad uno tiene que ser consciente también de las limitaciones de estos modelos y cuando uno los está aplicando a una situación concreta y particular tener mucho cuidado en las conclusiones que uno saca de las simulaciones perfecto bueno pues estas fueron todas nuestras preguntas estamos ya que acerca de la pregunta doctora Elena por favor si me gusta su mensaje bueno pues hay muchas más preguntas y posibles respuestas dentro del ecosistema nacional informático el sitio que se ha abierto dentro de Conacyt para poder ir integrando los reportes también las propuestas las herramientas que se han ido generando en esta gran articulación de colegas científicas científicos que han estado trabajando en torno a esta problemática ahí se va a abrir una sección de preguntas y respuestas y bueno ahora pueden ustedes también contactar a los colegas Andrés Marcos Antonio y estoy segura que estarán muy interesados en seguir dialogando con todas y todos ustedes hay otros modelos otros modelos que se han explorado que se han estado validando también con los datos epidemiológicos para COVID-19 en sesiones futuras se irán presentando algunos de estos modelos también está la invitación abierta para que quienes quieran acercarse a algunos de estos grupos de investigación a complementar a probar algunas de las propuestas que tienen pensadas se vayan complementando se vayan modificando estas herramientas que como bien dijeron nuestros colegas bueno pues son eso no son verificaciones y la realidad es mucho mucho más compleja de lo que puede incorporar en estos modelos hasta ahora esta herramienta conjunto junto con varias otras que no solamente implica la modelación dinámica de la pandemia de COVID-19 en México sino muchos otros aspectos que ustedes pueden ya consultar en el ecosistema nacional informático COVID-19 esta en particular esta herramienta ha sido muy muy útil para justamente ir planeando e ir asegurando suficientes camas de hospital y suficientes camas de hospital con terapia intensiva y que la demanda no rebase a la capacidad hospitalaria ese ha sido el enfoque particular de esta herramienta de este modelo complementado con otros como decía pero de facto y por eso dejamos que pasaran unos meses y creemos que es una contribución no solamente científicamente muy relevante sino también han demostrado en tiempo real y conforme se iba madurando ser muy útil e incidir de manera muy virtuosa en la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Salud frente a este gran reto que implica y seguirá implicando porque vienen ahora nuevas condiciones y nuevos retos y ya ustedes irán viendo en este ecosistema nacional informático COVID-19 cómo se van complementando estas herramientas con otras que son ahora imprescindibles frente a los siguientes pasos y a las siguientes etapas con ello bueno me despido vuelvo a agradecerles de corazón muy sinceramente a Andrés Antonio y a Marcos hemos estado en una interacción muy continua todos estos días seguiremos estándolo están ellos explorando la posibilidad de ajustar este modelo evolucionarlo hacia un Nama 2 ya iremos viendo esta evolución y bueno a seguir colaborando con el resto de las y los colegas el lunes anunciaremos desde el CONACYT un calendario de estos seminarios científicos de científicos hacia la comunidad científica nacional en torno a este proyecto nacional de investigación e incidencia COVID-19 y bueno con toda apertura para recibir sus contribuciones sus propuestas y seguir articulando esta gran gran capacidad de humanidades ciencias tecnologías e innovación frente a este reto y que nos dejará una experiencia invaluable una demostración de concepto de todo lo que podemos hacer para acompañar estas pues estas situaciones tan complejas estos retos y la toma de decisiones que en este régimen se está fundando de manera muy importante en la evidencia científica y en el desarrollo de este tipo de herramientas muchas gracias a todas y a todos muchas gracias a todo el equipo de CONACYT en particular a todos los que están trabajando desde la unidad de tecnologías de tecnologías inteligentes de computo de ciencia de datos en fin ahí hay un grupo muy muy grande en particular la coordinación de Faola Villarreal ha sido muy importante pero junto con ella muchas y muchos otros colegas y también el equipo técnico que hace posible estos webinars y bueno pues nos vemos nos vemos de hoy en 15 para el próximo seminario de esta serie muchas gracias buen viernes y síganse cuidando hasta luego gracias un abrazo un abrazo conacit ciencia por méxico gobierno de méxico conacit 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 Gracias.